Cuando se es joven no se mide el alcance que tienen nuestras palabras ni cuánto daño podemos provocar con nuestras humillaciones. No es necesario que se reconozca como bullying el hecho de acosar a un joven. Se le puede hacer daño con nuestras acciones, con nuestras bromas y nuestras palabras. Además, la venganza no es buena, solamente provoca más dolor y más vacío. Tampoco se trata de poner diez veces la misma mejilla. Es mejor entender que en nuestras vidas encontraremos personas buenas y personas malas. Y para que no nos hagan daño debemos seguir adelante con valentía, con la confianza de que somos buenos seres humanos, que algún día encontraremos a la persona que sepa apreciar nuestros sentimientos y que nunca nos verá como la niña más fea del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.